Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Disculpe si mi voz ya no es la de invadientes para acompañar Pero es que ya hace tiempo de tanto implorar esa cansada y ruta Ahojada por la droga y el hijo maldito que ya ni consuela Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Ayúdeme a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas tristes Recuerdos del gallete al pasar por mi mente ahojan mi quebranto Haciéndome beber para decir llorar un infame querer Anoche cuando más me emborrachaba como un loco me rascaba Donde tengo el corazón Amigo tengo miedo a esa locura Disimule mi amargura y ayúdeme en mi canción Amigo tengo miedo a esa locura Disimule mi amargura y ayúdeme en mi canción Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Ayúdeme a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas tristes Recuerdos del gallete al pasar por mi mente ahojan mi quebranto Haciéndome beber para decir llorar un infame querer Anoche cuando más me emborrachaba como un loco me rascaba Donde tengo el corazón Amigo tengo miedo a esa locura Disimule mi amargura y ayúdeme en mi canción Amigo tengo miedo a esa locura Amigo tengo miedo a esa locura Disimule mi amargura y ayúdeme en mi canción Gracias por ver el video